Música Hoy vamos a trabajar con suma y resta de números enteros Acá tenemos varios sumas y resta de números enteros Vamos a ver como vamos a hacer cada uno de ellos Que pasa cuando los signos son iguales Fíjense en este caso ambos son positivos Tenemos el más 7 más 11 Recuerden que un número positivo es lo mismo que decir un número natural Puede o no estar ese signo más en el que está primero Fíjense acá yo les puse el más 7 Pero podría haber quedado como 7 únicamente O sea 7 más 11 Vamos a escribirlo para que se den cuenta Vamos 7 más 11 Es lo mismo o sea puedo colocar el signo más así como que no puede estar Las dos maneras son iguales Bien acá tengo 7 más 11 va a ser igual a 18 Muy bien esto ya ustedes ya lo conocen Ahora veamos en este caso Acá tenemos más 5 menos 12 Que sería lo mismo que si yo escribo 5 menos 12 Fíjense que aquí tenemos el primer número es menor que el segundo ¿Sí? Uno es positivo y otro es negativo Son distintos signos Cuando tienen distintos signos Lo que vamos a hacer es restar sus valores absolutos El valor absoluto de 5 es 5 El valor absoluto de menos 12 es 12 ¿Sí? Si ustedes quieren hacer el cálculo auxiliar Lo pueden hacer Y vamos a restar entonces los valores absolutos Siempre coloco el número que tiene mayor valor absoluto arriba Y abajo coloco el número que tenga menor valor absoluto Y realizo las restas Así de simple Fíjense Si tengo 12 menos 5 sería igual a 7 Ese 7 lo escribo aquí El resultado va a llevar el signo de que tenga mayor valor absoluto ¿Quién tiene mayor valor absoluto? ¿El 5 o el menos 12? Bien el menos 12 Entonces el resultado va a ser negativo Va a quedar el menos 7 Veamos con el que sigue Acá tenemos menos 8 más 13 Son distintos signos Solo que ahora el negativo está escrito primero Y luego está el positivo Es igual al anterior Son distintos signos Voy a realizar la resta de los valores absolutos Es decir 13 menos 8 ¿Sí? Si yo tengo 13 menos 8 ¿Cuánto me queda? Sería 5 Y ese 5 lo voy a copiar aquí Ahora tengo que ver ¿Quién tiene mayor valor absoluto? ¿El menos 8 o el más 13? Muy bien El más 13 Entonces el resultado va a ser positivo Bien Fíjense acá me salió más 5 ¿Hace falta que coloque ese más o no? ¿Qué dicen ustedes? Bien Puede estar así como no puede estar Si no está Para mí sigue siendo positivo Porque es un número natural Bien Entonces fíjense en estas dos ¿Sí? Tienen distintos signos En ambas hemos restado sus valores absolutos? Y hemos colocado al resultado El signo de que tiene mayor valor absoluto Veamos en el que sigue Cuarto En el cuarto Ambos son negativos Cuando los dos Fíjense Sean negativos Vamos a sumar Sus valores absolutos Es decir Voy a decir 2 Más 6 ¿Sí? Estoy tomando Los valores Absolutos Entonces digo 2 más 6 Es 8 Y escribo ese 8 Pero acá estoy sumando negativos Entonces el resultado también tiene que llevar el signo negativo ¿Sí? Si los dos son negativos Sumo sus valores absolutos Y al resultado le coloco el menos A ver Vamos a practicar con estos tres ejemplos A ver si ustedes los pueden hacer Tenemos Menos 8 Ve Tenemos 8 positivo Menos 10 Que sería lo mismo que decir 8 menos 10 A ver Eso lo terminan de hacer ustedes A ver ¿Cuánto me da? 8 menos 10 Restamos sus valores absolutos Así como lo hicimos aquí Y el resultado sería Menos 2 ¿Sí? Porque el que tiene mayor valor absoluto es el 10 El menos 10 Por eso el resultado es negativo Veamos La que sigue Menos 4 más 3 Son distintos signos Tenemos como en este caso Distintos signos Se Restan Recuerden Acá distintos signos Se restan Vamos a escribirlo Para que no se olviden Distinto Signo Se restan ¿Sí? Y cuando es Igual signo Se suma Acá Fíjense aquí Teníamos Igual Signo Signo Se suma Lo mismo pasaba con el primero Los dos son positivos Se suma Veamos con el que sigue La menos 4 más 3 Distinto signo Se resta Si restamos Va a ser 4 Menos 3 Que sería 1 Bien Nos da 1 ¿Qué signo? ¿Quién tiene mayor valor absoluto? ¿El menos 4 o el más 3? Bien El menos 4 Tiene mayor valor absoluto Por eso el resultado es negativo Y ahora tenemos Fíjense Menos 10 Menos 4 Tenemos suma de números negativos Es similar a este Igual signo Se suma ¿Sí? Entonces 10 Más 4 Sería 14 Como ambos son negativos Se coloca el signo Negativo Bien Ahora vamos a continuar Con suma Algebraica Algebraica Gracias.